Para que presenten candidaturas a más tardar el 17 de febrero del presente año, de quienes estimen, puedan ser distinguidos o distinguidas con el otorgamiento de la medalla al mérito Luis García de Arellano 2018, acompañando una síntesis geográfica de la persona propuesta y de los razonamientos por los cuales se plantea su candidatura, a fin de que sean tomados en cuenta por quienes integramos este órgano parlamentario.